Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el grupo terrorista Al Qaeda en la península arábiga asumió la autoría del atentado contra Charlie Hebdo y el cual fue ordenado por el líder de la organización principal, Ayman al-Sawiri. En el video difundido con casi 12 minutos de duración, el dirigente militar aseguró que la llamada Invasión Bendita en París fue planeada y financiada por la cúpula de la organización como venganza por las ofensas contra el profeta Mahoma. O sea, como sea Mahoma, la verdad es que a Mahoma y a la blasfemia no le tienen miedo y es más, hasta la defienden como un derecho básico de los seres humanos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.